Ropasucia Ropasucia es un trabajo de investigación que realizó el personal del Departamento de Delitos Federales, que me toca comandar. Luego de seis meses de investigación y destacando las políticas de seguridad de la ministra Patricia Bullrich, con las continuas mesas de trabajo que se realizan donde se intercambia información para hacer un seguimiento de cuáles son los puntos de fabricación y expendio de, en este caso, mercadería, prendas de vestir, apócrifas. Luego de ese intercambio que cotidianamente se realiza con la gente de la Dirección de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de la Nación y con expresas directivas del jefe de la policía, Néstor Roncaglia, se realizaron tareas de campo en el ámbito de la ciudad capital federal de la República Argentina, logrando luego hacer este tipo de tareas de inteligencia criminal, determinar en esta oportunidad el lugar donde se acopiaba gran cantidad de mercadería en el punto último, cúlmine, previo a la comercialización de la misma. La sorpresa de este operativo es la sofisticación de la falsificación de la mercadería y el tipo de mercadería que se encontró. En otros procedimientos que nos tocó difundir, generalmente abunda gran cantidad de mercadería de tipo prendas deportivas, pero en esta ocasión encontramos primeras marcas de prendas de vestir, las cuales cotidianamente se encuentran en shopping de premium de la capital federal y el conurbano bonaerense. La mercadería secuestrada está siendo materia de pericia en los gabinetes científicos de la Policía Federal Argentina, los cuales confiamos realmente en el material probatorio que vamos a poder aportar a esta causa y a esta investigación, ya que aparte de mercadería terminada, encontramos mercadería en proceso de empaquetamiento con gran cantidad de folletería, de embalaje, de etiquetas, las cuales, una vez comparativos con las marcas damnificadas, hemos detectado que en esta oportunidad este tipo de packaging era realmente de primera calidad. También es partícipe de estos operativos, los representantes y peritos de las marcas realmente se vieron sorprendidos por la alta calidad, el motivo por el cual el común de la gente se ve damnificado y engañado al momento de la adquisición de estos productos. Siguiendo los lineamientos del Ministerio, realmente estamos tratando de atacar todo lo que es la venta informal, ya que afecta a la economía cotidiana y dónde se está fabricando esta mercadería, ya que claramente el delito de fraude marcario es el primo hermano, podríamos decir, de la trata de personas. Queremos destacar realmente el trabajo de los hombres y mujeres de la totalidad de la Policía Federal Argentina, no sólo del Departamento de Delitos Federales, sino las dependencias que copena en las investigaciones, como el Gabinete Escopométrico y demás dependencias de la Policía Federal, que aunadas en estas mesas de trabajo, hombres y mujeres llevan a buen puerto estas investigaciones las que se ven coronadas con la condena pertinente de la gente sometida al proceso. Estamos en la intersección de la calle Culpina con la vía del ferrocarril Belgrano. Hoy un móvil de la División de Investigación de Robo Organizado se encontraba recorriendo la zona en el marco de un plan que la Superintendencia de Investigaciones desarrolla sobre lugares de alta conflictividad en el delito de piratería del asfalto. Advierten la presencia de la camioneta que está a mi espalda, una Ford Transit, que estaba siendo custodiada en su desplazamiento, que a la razón era zigzagueante y evasivo, por un vehículo marca Toyota Corolla. Entienden la actitud sospechosa e intentan detener la marcha de ambos vehículos y ahí se produce lo que en principio es una fuga cubierta por los tripulantes, tanto de la camioneta como del vehículo, por disparos de armas de fuego. La camioneta está cargada en su totalidad de insumos de computación en ramo de impresoras y material para imprimir, cartuchos, tóner, todo ese tipo de mercadería que estamos ahora determinando la procedencia de la misma, entendemos que es sustraída la firma de Hewlett Packard. En realidad es la muestra de que la prevención también se hace a través de tareas investigativas, de tareas de campo, en lugares de alta conflictibilidad, que como lo está haciendo la superintendencia de investigaciones, entonces es la prueba de que de esa forma también, aparte de la presencia policial, de esa forma también se previene el delito en esta modalidad de piratería del asfalto. La Policía Federal Argentina no solamente se encarga de la seguridad de las personas, sino también de la seguridad vial. Por eso queremos darles unos consejos y unos tips para tener en cuenta al momento que tengamos que salir a la ruta. La posición correcta del conductor no es la posición cómoda nuestra, sino lo que tenemos que hacer al sentarnos en el vehículo antes de prender cualquier viaje. Primeramente sentarnos bien en la butaca, los brazos semiflexionados, con la posición 10 y 10, y ahí empezar a lo que sería buscar la perfecta visión por los espejos retrovisores. Siempre es recomendable ver apenas la parte de atrás del auto, lo que me va a poder dar a mí una mayor visión hacia los costados del vehículo. Cuando más abierto esté el espejo, más visión hacia los costados voy a tener y mejor va a poder ser la conducción y más relajada para mí. Al momento de conducir en un camino que está mojado por lluvia o por una inundación, por ejemplo, podemos recuperar el vehículo si perdemos el control. Lo que tendríamos que hacer es directamente no aplicar el freno, simplemente ir llevando el vehículo, dejándolo en tracción, llevando el vehículo hacia donde nosotros queremos que vaya, no acelerar de más y así de esa forma vamos a recuperar de nuevo la estabilidad en el vehículo. En el caso de tener que manejar con hielo, lo que es recomendable es un aerosol que se aplica sobre la cubierta que va a provocar una película pegajosa y me va a facilitar a mí la adherencia al neumático en el hielo. La recuperación del vehículo en un camino con hielo es bastante complicada. No tenemos que acelerar, no tenemos que frenar, directamente sacamos el cambio, dejamos el auto sin tracción y lentamente empezamos a mover el volante hacia donde nosotros queremos que el auto vaya. En el caso de tener que manejar sobre piso con ripio y tener alguna inestabilidad en el vehículo, no se aplica el freno, se deja el cambio colocado y se va frenando con la caja. O sea, podemos llegar a hacer algunos rebajes para que el mismo motor me ayude a frenar el vehículo. Lo recomendado en algunos lugares, si la velocidad máxima es 80, al momento de tomar una curva, simplemente reducir la velocidad a 60 para poderla tomar con la suficiente firmeza y que el auto esté perfectamente apoyado y poder tomar la curva en forma tranquila. En caso de un despiste, lo más aconsejable, al momento de retomar el control del vehículo y de tratar de volver a subirlo a la calzada es no pisar el freno, simplemente dejar el auto en la velocidad en la que estábamos y empezar a guiar el vehículo mediante el volante de forma tranquila y despacio hacia la cinta otra vez. No nos olvidemos que el hecho de aplicar el freno en el caso de que tengamos una ruta con barro al costado es un vuelco seguro. En el caso de tener un reventón de neumáticos, lo que tenemos que hacer en ese caso no pisar el freno, empezar a frenar haciendo los correspondientes rebajes en forma muy despacio hasta poder controlar el vehículo y poderlo guiar hacia la banquina, hacia un lugar seguro para hacer el correspondiente recambio. Debemos tener en cuenta también las rutas que son transitadas por camiones, tener mucha precaución al momento del sobrepaso y nunca fijar la vista sobre el vehículo que tengo adelante, sino tratar de ver en proyección hacia adelante del otro vehículo. Lo que a mí me va a dar de esta forma poder anticiparme ante una maniobra riesgosa. Tenemos dos distancias, la de frenado y la de reacción. Siempre es recomendable dejar una buena distancia entre auto y auto. ¿Para qué? Tenemos el momento de reacción que es donde yo veo que voy a tener que frenar y el momento de frenado. Generalmente pasa entre 3 a 4 segundos el momento de reacción y el momento de frenado puede llegar a tardar entre 5 segundos. ¿Qué es el frenado de emergencia? El frenado de emergencia, por ejemplo, ante algún obstáculo que se nos cruza como puede llegar a ser un animal en el medio de la ruta, debemos aplicar el freno, lo que se llama peinar el freno. Eso en los autos más antiguos. Los autos más modernos suelen tener sistema ABS. Si el animal está cruzando la ruta, pasarlo por atrás, nunca por adelante. No nos olvidemos que el animal está cruzando y al vernos a nosotros se puede llegar a asustar. ¿Qué es el frenado de emergencia? Ayúdenos a cuidar las rutas argentinas y hacer una conducción mucho más segura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.